Ostias, tardo en volver la vida, eh Me he aguantado, chaval Lo unpeo, lo unpeo Mátalo, mátalo, acaba con el nene, acaba con el Ay, se ha puesto precio Se ha puesto precio Para que me reventasen a él Con eso sacrificarse por el equipo Son tonterías, eh Así que Así que Antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero, es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir, disfrutad del vídeo Digo No llego, eh No llego, eh Bajo Voy a, bro Estoy detrás de la musgo, nene ¡Coño! Nice, bro Está ahí ¡Buf! Estoy detrás de ti Como no le he ganado, bro, al lep Yo estoy atrás, no pasa nada, bro Yo soy portero A ver Ayuda, me he reventado Voy yo No, voy yo Hijo de puta, me bumpió Me he dejado el boost, ¿no? ¿Las? ¿Las? Este, te dejo el boost, pero... Si me dejas de pegar, bro ¿Qué opinas? No, no Quería tu cuguito, bro ¿Qué pedo, bro? Perdón, perdón Ah, señor, ¿qué es un hombre? ¿Media? Te la dejo, bro Llega el... A ver Estoy en net Pues tuya Le he dado un poquito del culito, la verdad ¿Saiqo? Hostia, Saiko Creo que Saiko no es, eh Creo que me la ha comido un poco, eh Un poquito Y tío, el TP-Stick es como muy pesado, ¿no? Es lo que hay Tienes tiempo Te lo he dado, bro Ni le he dado Me has matado, bro No lo puedo creer Bueno Buenas noches de tu torre No, estoy aquí, estoy aquí Oye ¿Para mí me ha sido? Hostia ¿Qué pasa si el TP se acaba de hacer? Pero Pero ¿Cómo nos lo ha bloqueado? ¡Nos lo tenemos! Por cierto, Sicario Se ha suscrito y me ha acabado de dar cuenta Hace cuatro minutos Sicario, agradezco por el tier 1 Con un poco izquierda A ti te va Perdón, bro Muchas gracias Espero que siga aquí Tú que se ha suscrito Y no me ha visto, perdón Nice ¿Lo matas? Sí, me maté el gold Ah, pues el gold ¿Lo has matado? Yeah, qué bien A ver, a ver Yo quiero ver esa torta, eh A mí me das torta Me gustan verla de ahí Torros del fucking Destructor, chaval Ay, lo tapo con mi coche No lo he matado Easy kick of, bro Aún consejo Pues que juegues chill, bro Intenta jugar tranquilito Sosegado Piensa que no hay nada En juego, tal Y disfrute Piensa que estoy calle Hostia, al puto bote Ya iba a decir Estoy calleado a la OSI, eh Tú también puedes llegar, bro Tu puta madre Oh, me he fakeado, bro No le da, eh Confía Tira luz Toma Son los mejores, bro Mira qué pinche Toma, LeBron James El fucking James Estoy detrás de ti, torre ¿Le da? No le da No le da Se vio laggadísimo, loco Disculpenme He vuelto Hostia, estás ahí, güey Perfecto Oh, bueno Oh, bueno Soy histórico Choradan, Nizar Por el prime Popetón Middle Están por detrás, bro Están por detrás Era buena Era buenísima Coño, me ha caído encima Aquí también estoy bastante rústico La verdad Oh, nene Te chetas Era buenísima Era muy buena Era muy buena La verdad Casi piqueas Casi metes un gudazo Tú Y él lo ha salvado Hombre, si me lo editan Sí, te evitan Uno de dos Sí, estoy por ahí Oro uno Estoy de Nizar por el prime You know ¿Te sirve? Me han hecho pre-jambos dos Te invito I gotta move the jack I gotta move the jack Tengo un pie Nice Me voy a dar, me acabo de meter un frame drop Me voy a matar ¿Otra? Me tiro, me da peda Pues espera No llego a matar, eh Oye Oye ¿Estos son malos o qué? Va a llegar él, ¿no? Este bus lo pillo pa' joder Toma, nene Yo lo vato No, no, no ibas a hacer nada Y él lo sabes Sí, ¿qué? ¿Tengo por en la media? Mira, mira Efectivamente Era un paso a mí este Te lo ha pasado perfecto, bro Tiene un percance, chavales Ponete atrás mío No pasa nada Si tengo Ah, bueno Oye Ay, mi puto flip Me tiro, me da puta ¿Qué? ¿Tú ganan, nene? Y me voy Venga, vaya dunk Venga, tú De Brock James, tú Vaya puto dunk, tú Míralo Claro que sí, Gabriel Siempre hay que querer mucho a A las madres Espero que no sea la mía Vamos, no te mató I'm finiquitin' The fucking game Bro, han hecho lo mismo Imposible I'm finiquitin' I'm finiquitin' Te veo en el techo Estáis todos en el techo, chavales No pasa nada ¿Llegaos, nene? O sea, ha follado todo, bro Espera, yo también Sí, sí, sí Sí, sí, sí No hay problemas, eh Tiene un percance No, dos percances Vale, ¿no? Ah, pero ese no gol Si está Torres en portería Eso se llama confianza en el equipo, bro Claro, ¿no? Le he matado dandole dedao, bro Te va, te va, te va Eh, me cliqueo He matado a un tío Le he dado literalmente dedao Y me he matado Yo no sé por qué Había un cabrón en la puta esquina Ya brincándome Eh, bueno ¿A qué hora juega a revés de ese, nene? Pues dentro de poco, ¿no? ¿Una horita más o menos, nene? Paso Ya haremos raid, chavales Cuando vaya a jugar él Le hago raid Por la izquierda Tarde, la verdad Por la izquierda, verdad He hecho una mierda de toque, además O sea, todo mal 1v1, bro Me han matado A ver, poco diste Decidió mamá, está que puede estapanear, bro Estoy en el backboard, estoy en el backboard Me golpearon Estoy en backboard, ya Fue yo Es open Perfecto A ver, no le va a meter, bro Oye, se lo han reventado, tú Cuidado, eh, te van Es bocado como podía, bro En serio está ahí, tía Me estás jodiendo ahora mismo, eh Joder, bro Está king, bro He's the king We lost We lost We lost, we lost Sigo, sigo, sigo Ahora, si dices que vamos a perder, vamos a perder We fucking win We lost Estoy contigo, bro Oye, es que Lev está picking, eh Oye Me acabo de estirar lo más grande, eh Para pararme eso No, se ha visto laggadísimo en mi screen No he visto que la salvabas Hasta luego, Torres Toma, ¿estás bien, bro? Para ti, fri Hostia Dale otra, dale otra, no te vayas Bueno, voy a cortar por aquí Está bien, está bien Voy a darle otra Ya hay otra en medio, eh Pero yo no tengo más boost, eh Alguien se ha muerto Bueno, yo estoy 20 atrás tuyo, bro Buena suerte, bro Que Lev está picking, eh Es muy fero ahora, eh Tranquil Dale, dale, dale Dale, nene, dale, dale, que estáis Ala ¿Otra, nene? Sí Ha hecho perillan, bro Estáis Lev, Lev Sí No, no Lo he matado, lo he matado, me estoy matando No, no, no Sí, sí A ver, a ver, a ver Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes Venga, venga, está aquí No puedo hacer más que eso, la verdad Tengo 12 Menos mal que ya, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Me he chato, chavales Me he chato Ay, me he dado a parar, hijo de puta, cabrón No, no Yo estoy atrás del todo Oh, el gol Opa Allá voy ¿Le das tú? Bueno Me acaban de robar Voy yo Voy a ver Voy a ver Cuida derecha para mí Ahí Te dejo, te dejo el bus también, si quieres No le da Cuida Ahí no voy a umpear, eh Cuida el pesao Ahí, va, ahí, va ¿Para mí? Ok No te mampo, bro No puedo hacer eso Yo que toque Venga, nada Lo umpe, lo umpe Vale Yo voy a verlo matado ¿Cómo? Oh, Dios mío, no me he estirado suficiente Hostia Tardo en volver la vida, eh Me hizo túnel Me he aguantado, chaval Lo umpeo, lo umpeo Mátalo, mátalo, mátalo Acaba con él, nene, acaba con él Ay, se ha puesto precio Se ha puesto precio para que me reventasen a él Lo he sacrificado Con eso sacrificarse por el equipo No son tonterías, eh Así que Así que Así que Así que Qué grande Qué pasa, tenéis miedo del lep No A ver, mira Por lo menos nos dan puntos Sí, eso sí Punto nos da Nos dan puntos, eh, ¿eh? Medio, bro Me la manda un medio Meto gol, te lo voy diciendo Toma Está ahí, ha sido un mal pase Oye, oye Respeta, eh Ha sido un punto pase de mierda Y tienes que aceptarlo, bro Sí, sí, si te lo hago decir Vamos, cállate No pase de mierda Arriba No, no, no Pero es que arriba Arriba España, tonto Eh, 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 eh Espera, me, me, me he circuncidado Cuidado ¿Cómo? ¿Que saqué? ¿Que saqué? Claro ¿Que se ha operado de fimosis? Ostias Me voy a poder haber parado, la verdad Eso ha dicho Oye, déjate Pon el número, me estáis tocando la polla, eh En el chat Chicos Que me den una sub Eh, hay uno que ha dado y tiene el prime Dame el prime Dame el prime No tengo el prime Mira, mira, voy a hacer prisa y no se va a esperar Se va a esperar Se va a esperar, chavales Etcétera Se va a agredir por el raid Me han roto, eh Me rompieron la caderita Es que te han roto, si A mi me han roto a secas, eh Bueno, bueno No Es el mejor, eh No, 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 no pasa nada, chavales No hace nada Hostia He rotado otro Estoy medio, medio, medio Que mierda Ahora te llega, bro Te la pasa, nene, eh Te la pasa Tírate, tírate Claro Es que está Kingel de Fortnite aquí Oye Me bupea Es colega tuyo, ¿no? Ya ¿Cómo? ¿Quién se ha suscrito? Que tenga tantos meses Yo te agredo, Miro Toda tuya, Steck Buena suerte Esta torre, esta torre de puerta Ya Yo no tengo bus, eh ¿Qué tal estoy en Towers? Bueno, tuya, nene Agar, agar, bro Viene Hijo de puta No te preocupes, te he pegado Toma, nene Colazo Toma Está ahí, eh, creo ¿O no? Ah Ahí está nene pegando Oye, en vez de pegarle a él Él pega Oye, nene, dirigió mi violencia Oye, vengo ¿Cómo se llama esto? Desarrollo personaje, bro Venga, ya, tú Ah, es Covichón Covichón Queda por el Prime Literalmente la duración más La, la relación más duradera Covichón De mi vida La enemiga de la presión de Nueva Primes ¿Acaso le ha dicho que sea un pase? No puedo hablar, bro Oye, que ese tío se tira todo ¿A qué se debe? A que son de cierta región Bueno Bueno, no hay ningún nombre No hay ningún nombre Los mato, los mato, los mato Los de puta Es el 6 Lo haciendo ronazo Que a King Izquierda Le as Paz back Te da un pasesazo, bro ¿Pero a quién? ¿Otra vez? ¿Cómo juega con los rivales? Ahí está, ahí está, bro Mira, bolazo Hostia Mira esto A ver, la fallaste Me he quedado sin bus, bro ¿Ves? Pero he generado un espacio Bien, esa torre es para finiquitar, bro Espacio de tu puta madre El que lo ha generado fue el que estaba ahí en back Que acaba de pasar el balón a la torre Mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, bro? 42 Se lo he dicho Vamos a la derecha Sigo El sicario, gracias por el subregulado, mi rey Fue un peor del boltero, eh Ya no Me va a matar en ningún momento Cuidado, eh Hijo de puta, tú Buenas Bueno, no se tira, ¿verdad? Ahí va este bus, bro Finch tiene Mira, no puedo Que está haciendo prision, bro No, no hice prision Te traté de alcanzar, eh No, no, no El otro, digo El rival Ah, ok, ok Oh, oh Sí, muy bueno Sí, muy bueno Amistad, vuela, amistad Vuela, amistad, vuela, amistad, bro Pero es que sí ¿Cómo sería esto? Nos chupamos el pito Tú, qué locura ¿Qué, bro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bro? Mira Goal Solito Claro, pero el tier 1 Sigo O sea, estaba rifando una sup y por eso ponía tantos... Tanto... 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 Pero el tier 1 para la sup, la verdad Fui mongolo A ver A ver, le he hecho bien, eh ¿Ayuda? No, lo había hecho mal La verdad, no puedo, no puedo Mejor que con propiedad, sí Opa Hostia Derecha Opa Yo me ha pasado a Nene Uy, casi A ver, no voy para atrás Acá Arbeos Está mi rey Yo sin miedo Yo no tengo gusto Me he puesto a ver el chat No pasa nada A ver, iba a decir esta Nene Pero te vas para tú Ahí está Nene volgando Me acabo de joder el todo Literalmente, eh Literalmente Yo intenté un dao El tier 1 Y ya no, no ¿Cómo no le he dado? Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí ¿Ya? Espérate que te persigo Cañonazo histórico Ahí Casi llego Vangir Toma Sí, tomo Hostia, me queda No, no soy malo O sea, yo creo que el stealing es como el techo, ¿no? Oye, oye ¿Y sabes que es el stealing? Donde te voy a stampario la próxima vez Joder Eh, eh, eh Perdón, hombre, es Fortnite, es Fortnite Ojo, ¿y no está ni cerca? Nos han matado, tío Es que he hecho algo muy rico en la chile Las ricas Hostia ¿Verdad? ¿Cómo voy yo? Está aquí YouTube Buen pase Sí, bro No llego, no tengo boost Nos piquean No, no mal que esta torre Es porque si fuera por nene Eh, 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 eh Chill out, bro No tengo boost Arriba Tapo ¿Sí? Vamos que damos Bajala ya No, no, no La bajamos La bajamos somos hombres, eh Es que somos hombres o mujeres La mantenemos, la mantenemos La mantenemos Vamos ahí Segunda victoria Me hablo de ahí Me han hecho una Barbie Ehh, voy a Mori He querido Si, en un momento A ver, pero es Day 1 Pero mira, algo que me está jodiendo un poco No, me da igual Entonces te vas ahora No, a ver En cuanto me digan, pero Me estoy perdiendo ahora Ya empieza el trolleo, ¿eh? No Hombre, sicario, otra subregalada, pero bueno Estas subregaladas, ¿a qué se deben? Ya voy Mato, no pasa nada Ya, no pasa nada, ahora dos Que va, bro Oye, no sabes tirar a gol, ¿eh? Piquea, pero no sabes tirar a gol, bro Voy a hacer fake porque no voy a llegar Claro, y esa yo no la veo porque voy laggy al sí Oye, pero No pasa nada, no pasa nada, bro Solo que tengo zero boost Ya, ya, en eso entamos, bro Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Ya voy Estoy en medio, ¿eh? Me mataron GG, papa Oye, pero este tipo con los saikos Bro, es que estoy traumado, bro Sí, pero me lo paran Claro, si sigo jugando contra el champion 3 También me hago un saiko, ¿eh? Eh, 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 era SSL ya, ¿eh? Bueno, easy 3 Bueno, te has quitado, bro Lo ha sigo Claro, claro Olvídalo Vale, me ha hecho fake de algo A ver, ¿tú confías en que el puto king va a hacerse un double siendo 1500? Sí No ¿Qué te ha ganado ahí? No La verdad es que no está ni cerca, pero yo voy a dar igual, la verdad No pidan sub, chaval, llegaré a chaval si quiere regalar a quien quiera, pero no lo pidáis tampoco Sigo, bro No pasa nada, bro, gumpió uno Estoy gumpiando, estoy gumpiándolo ¿Qué me comí el garguero? ¿De qué te ríes? ¿Estaba bueno o qué? ¿A qué sabías, eh? ¿A pene de nene o qué? Parecido, eh, igual de sucio Estoy una guarrita, pero no tanto, eh Sabía a mamá de nene, la verdad Eh, 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 ¿cómo que mi mamá, eh? No escucho de eso Ay, esto es con delay Con delay Alguien va Es que voy a seguir Me cago en tu vida Vaya pa saco, bro Para ellos No llego Eh, eh Pasa mal a mí I'm scoring Toma, mi rey Subetele Que no Una vaina Oh, le robó el bus No sé cómo, eh Buen paso Oye Pegaron un tortón, bro De nuevo Torres I'm mid Medio, medio, medio Pasa humilde, eh, en verdad Se la paran, tú Así la gano, eh Pero cuánto de nitro tiene este, tío Tienes tres Es muy, mucho tiempo Muy frío Con calma Sin presión ¿Cómo? Me cago en la hostia No me voy Pero No llego No, nene Me han pillado nitro Estoy cero Hasta luego, nene Puta Vale Iba a ir a forzarle pa' arriba Pero se ha forzado Me humpieron, me humpieron No hay nadie, no hay nadie Lo voy yo Lo dejaste Hostia, vaya toque de mierda No entro Ya, te voy yo Estoy jugando mal Yo también No estamos, eh Yo siempre juego mal, eh Toma Mala Hostia Táctico, táctico, bro Sí, fue un pase, bro ¿Cómo? Venga, mía Soy un genio incomprendido Sigue Tiempo, tiempo, tiempo ¿Cómo que sigue? Te das tú Pero tú me estás dando mal conces Claro, sigue Un toque Ahí está Toma, Torres ¿Pero qué toque? ¿Sigue? ¿Tú me has sido esto? Yo no entiendo nada De nada, eh Sinceramente No sé ni por qué Me he pedido a este toque ¿Sabes? Este, no sé por qué Nada, por qué va a ser A mí me lo ha apoyado duro, eh A ver, ¿por qué va a ser? Claro, ¿no? Hacemos una dupla Desde que soy 2K en dobles He cambiado, ¿no? Sí Un hombre nuevo, eh Soy un hombre nuevo Reforma Lo quiero ¿Pero qué hace este Cortando ahí, hijo de puta? ¿Tu mamá no lo quiere o qué? ¿Fuera? ¿Madre mía? ¿Fuera? Sí, bro ¿Fuera? ¿Está pudo? ¿Sico? Me he pegado como uno Hostias, hostias Cuidao Le he pegado La trolea, la trolea Mira, mira La trolea La trolea Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Hostia Hostia Cuidado estoy ¿Está bien piqueo, eh? Sí A ver, piqueo Espera, espera No me han dejado Me han robado el busto además Todo mal ¿Puede, no? Oye, nene, nene Te veo, gente Veo Speedy, eh Speedy González ¡Anfiri González! Cuidado Vanger, 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 vanger Vanger complicado, pero Casi, casi, bro Yo estoy back, bro Sí ¿Está bien cortado? Este que me ha salvado el culito Claro que sí, como siempre ¡No le ha dado! Nada Nada, a ver Ahora lo veo, Gabriel Un segundo, un segundo Cuidado, cuidado ¿Has pillado el busto, nene? ¿Te robó el busto, eh? ¿Has pillado el busto, eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, o sea, apareció en mi pantalla Que lo había tomado Y de la nada ya no lo tomé ¿Qué tío? ¿Sí? ¿Qué tío? Eh, I'm Speedy, eh Soy la mierda Es que soy muy malo, tío Soy muy malo, tío Soy triste, malo y gilipollas No, 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 no Eh, I'm Speedy, eh Sí, sí ¿Es Speedy González? Venga, ese también es de Speedy Ese... Hostias Ha tardado, pues, bueno Oye, la mete, es una espectacular esto Iba a hacer el reset Y digo, te he visto Digo, mejor no lo hago, eh Mira, estaba a punto, eh Mira Digo, lo hago Mejor no Hostia Vamos ahí Vamos ahí